Y pues, hola mis nadachitos y minatochitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, aquí me encuentro con dos amigos míos, que la verdad que no están en llamada, pero están aquí jugando. Y pues bueno, les quiero decir que voy a anunciar una nueva serie survival, así que pues, este es el primer episodio. Bueno, voy a subir el primer episodio en unos días, que lo voy a grabar hoy día y voy a grabar varios episodios. Así para tener varios para la semana, entonces, espero que les guste mucho la idea de hacer una serie survival. Puede que haga veces episodios así con mis amigos y cosas así, así que espero que les guste mucho. Acá al lado tengo a Angel, que es ese de pelo azul, Angel of Cookie y el Rufless. Y pues bueno, van a participar varias personas más, porque pues, varias personas jugamos en este survival, que es solo para nosotros. Y bueno, eso, espero que os guste y bye.